Lo que hay que contar un poco que esto que es mal llamado vacuna es un medicamento que se llama genéricamente liraglutida que actúa como un análogo de una hormona que secreta el intestino después que vos comes y es la que te va a dar saciedad. Esta liraglutida que vos te la aplicas va a ir al cerebro y va a dar sobre los receptores cerebrales saciedad y te va a quitar el apetito. El paciente que se va a inyectar esta medicación va a sentir que disminuye el apetito, se sacia más rápidamente y va a poder bajar de peso. Pero lo primero que hay que contar, todos sabemos hoy por hoy que la obesidad es una enfermedad que se nos van mostrando en la primer placa y sabemos que la obesidad realmente en el mundo y en la Argentina como vemos acá es sumamente ya importante en cuanto a números. Fíjate que en la Argentina tenemos casi el 58% de las personas argentinas tienen sobrepeso u obesidad. Una de cada tres personas mayores de 18 años tienen sobrepeso y una de cada cinco tiene obesidad. De que una persona obesa es discriminada por los asientos en los restaurantes, en los aviones, en donde sea. Y ni hablar de la discriminación que se hace en niños a partir de lo que es el bullying. Son un poco las que uno llama las comorbilidades asociadas a la obesidad. Que lo importante de saber en eso, ahí la ves, es que a partir de ese abdomen lleno de grasa es donde me va a generar esto que uno dice la enfermedad cardiometabólica. Entonces, ¿quiénes se pueden aplicar esto que uno llama vacuna? Justamente pacientes que son obesos, que si miramos en la siguiente placa decimos que tienen índice de masa corporal mayor de 30, está, porque por debajo de 25 es normal. Entre 25 y 30 es sobrepeso, más de 30 es obesidad. O sea que vos tenés que tener más de 30 para decir estoy obeso y ahí me puedo aplicar esta inyección. O tener 27 de índice de masa corporal con alguna de las enfermedades que yo te nombré. Y como vemos en la foto, la obesidad como enfermedad sabemos que produce diabetes, enfermedades cardiovasculares, coronarias, presión alta, colesterol elevado, algunos tipos de cánceres, apnea del sueño, fíjate que problemas articulares, enfermedades de hígado como el hígado graso, la hepatitis alcohólica, la depresión.